Buenas noches, bienvenidos a la fábrica de robots Northam Robotics, donde los sentimientos carecen de importancia, hasta el día de hoy. A lo largo de los últimos años hemos estado trabajando con distintos prototipos de robots con capacidades superiores a las de cualquier ser humano. Nuestro último proyecto ha logrado superar toda expectativa, muestra indicios de querer comunicarse y expresarse, como lo hacen los seres humanos. Buscamos la manera de romper el esquema y transformar al modelo en un robot que sienta, piense y se exprese, como uno de nosotros. Aquí con nosotros tenemos a nuestros modelos M4000, quienes nos ayudan con todas nuestras necesidades. Pueden llevarlo. A continuación, les presentaremos el resto de nuestras creaciones. Pero antes de la demostración final, le daremos una muestra de su funcionamiento. Modelo X22000, izquierda. Modelo R28000, izquierda. Modelo T38000, izquierda. Modelo C14000, izquierda. Como ven, todo funciona a la perfección, tal y como lo teníamos planeado. Ahora daremos paso a la demostración final. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.